El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, lamentó la muerte del secretario de Gobernación Francisco Blake Mora, quien murió la mañana de este viernes durante un accidente aéreo. El coordinador de Comunicación Social del Estado, Jesús Humberto Adame, comunicó la postura del gobernador ante los medios. Reconoce la voluntad, la institucionalidad y la apertura que en todo momento mantuvo Francisco Blake Mora para atender y dar cause a las peticiones hechas por el gobierno de Michoacán. Reconocieron el trabajo hecho por el secretario al fungir como vínculo entre los estados y la federación. Además de que el titular de la Secretaría de Gobernación fue siempre un interlocutor válido para atender todos los temas de las agendas estatal y nacional. En el accidente también murió la tripulación que viajaba con el secretario de Gobierno, Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos, José Alfredo García Medina, director general de Comunicación Social, la secretaria técnica de la oficina del secretario, Diana Miriam Aiton, el mayor René de Loen Sapien, el teniente Felipe Vacío Cortés, el teniente Pedro Ramón Escobar y el sargento segundo José Luis Juárez Gómez. Con información de Ramsés Segundo, informa Cuasar TV.